Y ahí estaba, muy orgullosa, con sonrisa de oreja a oreja, segura de que en Walgreens había encontrado el regalo perfecto para cada mensurista. Y así fue, aunque nunca contó con las travesuras de Juanita, gran variedad, grandes ahorros, muchas penas abren incluso a la medianoche. Ya, todo está aquí, en la esquina de la felicidad y la salud, cada lunes, desde el 19 de noviembre hasta el 24 de diciembre, una cosa más, la tuya y la mía, alguien va a ganar un millón de dólares. ¡Déjame ver lo que lo he dicho, vieja! ¡Hazlo! Un premio mayor de dos millones de dólares en la víspera de Ayunar, paga el 25th Anniversary Millionaire Raffle de la Lotería de la Florida con un nuevo millonario cada lunes. Seguridad es importante. Esta noche va a ser increíble para la abuela. Haz estas fiestas y novedades con Xfinity Internet. La invitación, aceptado. ¿Qué te da la velocidad que necesitas? Listo. Para hacer más de lo que más te gusta por el Internet. Hola, mamá. Como si estuvieran aquí. ¡Guau! Llama hoy mismo y suscríbete a Xfinity Internet por $19.99 al mes por seis meses. Xfinity, el futuro de lo asombroso, hoy. Llama a 1-800-836-1276. ¡Acavó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Poseer más de una patente de este calibre lo definiría como un... ¡Una! ¡Una! ¡Poseer más de 80.000! ¡Eso lo definiría como uno de los creadores del 2003 Mercedes-Benz y Clash! ¡Muy probablemente, el segundo de la tecnología más abajo de la exilación! ¡Uuuh! 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 You know I need someone... ¡Uuh! ¡Uuh!